Y sigue la cumbia con el embajador de la música mezquita Directamente de Sumete Pet Guerrero Mari mi niña Yo te quiero mucho Todavía Te estoy queriendo Porque te quiero Pa' ti mi amor Porque te quiero A ti mi amor Porque eres más bonita Que la flor de noche buena Porque eres más bonita Que la flor de noche buena Y de nuevo cuenta Nos vamos hasta la 1 americana Pa' mi compa Pa' plomo Y el che le gana, compa Triste me encuentro Y estoy pensando Sin ti mi amor No sería feliz No sería feliz Porque te quiero A ti mi amor Porque te quiero Porque eres más bonita Que la flor de noche buena Porque eres más bonita Que la flor de noche buena Que la flor de noche buena ¡Cut! Que la flor de noche buena Que la flor de noche buena Y the mira Que la flor de noche buena Que la flor de noche buena Echote me encuentro Que la flor de noche buena Que la flor de noche buena ¡Suscríbete!